¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro episodio del canal, donde siempre te traemos los temas más candentes de la política y justicia. Hoy amigos les traigo algo que honestamente les va a dejar pensando. Vamos a sumergirnos en una situación que parece sacada de una novela judicial, de esas que tienen más giros que un rally en montaña rusa. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos juicios se mueven a la velocidad del rayo, mientras que otros, bueno, parecen ir a paso de tortuga? Hoy vamos a hablar de dos casos, el de Ryan Ruth y el del siempre controversial Donald Trump. Pero ojo, porque esto no es una simple historia de tribunales. Esto es un verdadero culebrón jurídico. La pregunta del millón, ¿Cómo puede ser que en el caso de Ryan Ruth todo avance tan rápido, mientras que el juicio de Trump parece estar atrapado en un loop temporal? Como si estuviéramos viendo una película donde todo se repite una y otra vez y nunca llegamos al final. Amigos, les prometo que esto se va a poner muy interesante, así que prepárense porque lo que viene es una bomba. Un juicio exprés y otro de maratón. Arranquemos con lo más jugoso. ¿Sabían que la jueza Cannon, si la mismísima que está a cargo del caso de Donald Trump, decidió establecer una fecha de juicio rapidísima para Ryan Ruth? ¿Sí? Sí, rapidísima. Uno de esos juicios que dices, wow, ¿cómo es que pasó tan rápido? Pero cuando se trata de Trump, oh amigos, aquí la cosa cambia radicalmente. En el caso de Trump, el reloj parece estar roto. Sí, porque a Cannon le ha dado por aplazar y aplazar el juicio como si estuviera esperando que las estaciones del año cambien solas. Ojo aquí. ¿Coincidencia o casualidad? ¿Será que hay algo más profundo detrás de todo esto? Porque seamos sinceros, la justicia debería ser igual para todos, ¿o no? Pero lo que estamos viendo parece más bien un episodio de esos donde uno de los personajes recibe un trato VIP, mientras el resto tiene que esperar en la fila. Y vaya fila. Imagínense la frustración de Ryan Ruth viendo cómo su caso avanza como el tren bala mientras que el de Trump parece que ni siquiera ha arrancado. Es como esperar en el banco el lunes por la mañana, todo lento, todo pausado, y tú allí preguntándote si acaso te están tomando el pelo. Porque claro, todos quisiéramos que nos atendieran rápido. Como cuando en el supermercado abren una nueva caja registradora, justo cuando pensabas que te ibas a quedar ahí horas. Pues eso. Pero parece que en este caso la rapidez solo aplica para algunos. Ryan Ruth ya está en la vía rápida mientras Trump está atascado en la carretera de la burocracia legal. Y ni un solo ataco a la vista. Ahora amigos, vamos con el plato fuerte. ¿Qué está pasando con el caso de Trump? Bueno, agárrense porque esto sí que es de locos. Resulta que la jueza Cannon no solo retrasó el juicio sobre los documentos clasificados que Trump supuestamente tenía más de un año. Un año. Sino que además llegó a la conclusión de que el caso desapareció. Así como si nada, según Cannon, los consejeros especiales son inconstitucionales. Sí lo dijo así, con todas las letras. Y eso a pesar de que hay precedentes legales que dicen exactamente lo contrario. Pero bueno, ¿quién necesita precedentes cuando puede simplemente ignorarlos, verdad? Esto es como cuando borras un mensaje de WhatsApp y pretendes que nunca lo enviaste. ¿Cuál mensaje? Yo no mandé nada. Tienes mala memoria. Pues eso es más o menos lo que está pasando aquí. Cannon básicamente borró el caso como si fuera un mensaje incómodo. Pero ojo que esto tiene más capas que una cebolla. ¿Porque al final del día realmente le importa a Trump todo esto? Para nada. Para él parece que todo esto es como un juego de Monopoly donde las reglas cambian cada vez que él pierde. Si la ley no está de su lado, parece que simplemente la reescribe o se hace desentendido. ¿Cómo no? Es como ese amigo que siempre cambia las reglas del juego cuando ve que va perdiendo. No, 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 no. Espera. Ahora resulta que los dobles no cuentan. Pero aquí no termina la cosa. Amigos, los expertos ya están hablando y lo que dicen es muy interesante. Según algunos de los más renombrados juristas, la corte de apelaciones del décimo primer circuito podría intervenir. ¿Qué significa esto? Pues que podrían revertir la decisión de la jueza Cannon y adivinen qué. El caso de Trump podría volver a la vida. Pero no solo eso. Podría ser con otro juez. Alguien que, quien sabe, tal vez tenga un poquito más de prisa para que este caso avance. Imagínense a Trump ya buscando a otro abogado, preparándose para el próximo capítulo de esta telenovela judicial. ¿Será que lo veremos otra vez en los tribunales? Esta vez con un juez que no tenga tanto afán de hacer que las cosas vayan lento. Porque claro, no olvidemos que esto es solo la primera temporada. Si pensabas que ya habías visto todo, prepárate. Porque las cosas podrían ponerse aún más interesantes. Esto va para largo. Y si creen que aquí se acaba la historia, para nada, porque el equipo de defensa de Ryan Roode podría estar considerando un movimiento bastante inteligente. Intentar recusar a la jueza Cannon. Sí amigos, nada más. Y nada menos que recusar a la jueza que ha estado manejando este caso como si fuera un reloj de arena. ¿La razón? Bueno, digamos que su historial no es exactamente lo más neutral del mundo. Parece que Roode y su defensa no están muy convencidos de que Cannon pueda ser imparcial. Esto, por supuesto, abriría otro capítulo más en esta historia de nunca acabar. Porque si la recusación tiene éxito, adivinen qué. Nuevo juez, nuevas reglas y tal vez un poco más de agilidad en todo este proceso. Porque honestamente ya estamos todos cansados de tanto aplazamiento. ¿Será que la jueza Cannon está bajo la lupa más que nunca? Todo parece indicar que sí. Y así amigos, llegamos al final de este episodio. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es ¿Será que la justicia realmente se va a tomar su tiempo con Trump o vamos a ver un giro inesperado en el guión? ¿Será que el caso vuelve a la vida con otro juez o todo esto se va a quedar en el limbo? Yo les dejo la pregunta a ustedes ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Habrá justicia para todos o estamos ante un sistema con favoritismos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan y ya saben, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Porque esta serie judicial apenas comienza y promete más giros de trama que cualquier película de suspenso que hayas visto. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, tenemos un canal secundario. El link está en la descripción. Muy buenas tardes y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!